Verónica es la más bonita de todas mis sobrinas, ya está bien contenta. No sólo de la familia, Verónica, eres la más hermosa de todo el barrio. De grande Verónica vas a ser más linda que Pátima en Terol. Esa noche, Verónica triunfa. ¿Y qué hizo a Verónica una triunfadora, una fracasada? Pues la maldita tía. Pero así hay padres de familia, así hay maestros, así hay jefes, ejecutivos y empresarios que tal vez sin saber los pobres, lo único que hacen es a gente fracasar. Pero bendito sea Dios también la cantidad de padres de familia, de maestros, de jefes, de ejecutivos y de empresarios que todos los días, todos los días de su gente trata de que sean gente triunfadora. Y lo que necesita nuestro México es que formemos, formemos a gente triunfadora. Que se le ame, se le respete en los hogares, en los centros de estudio, en los centros de trabajo. Y no que desde las casas empiezan los papás a decirle a los hijos, eres un tonto, eres un bruto, siempre reprimas. Es un tonto. Y se hace tonto. Eres un mentiroso, tramposo, mentiroso, tramposo, mentiroso. Y se hace mentiroso y tramposo. Yo he escuchado a mamás que dicen, es un desgraciado maldito, es un desgraciado maldito, ya te parece a tu papá. Se llega a parecer al papá. Por eso, este es el efecto Pygmalion. No saben ustedes la energía que emana el cuerpo humano y transforma el entorno. Es fuertísimo. Por eso, jóvenes, fíjense, esa energía es poderosísima. Por eso, no critiquen, no se quejen y no condenen. Nos encanta criticar. ¿Ya viste cómo viene sin la mitad? Ya se durmió la verdad. Y empezamos a criticar. Se siente hasta adelante para nada más llamar la atención. Pero se duerme. Y después, nos quejamos del calor, nos quejamos del frío, nos quejamos del transporte, nos quejamos de la seguridad, nos quejamos de nuestro gobierno, nos quejamos de todo. ¿Y qué hacemos? Nada. Después condenamos. No te subas a esa barra porque te vas a caer. Y chingarazos seguro. Vas a reprobar y repruebas. No, no te tomas eso porque te vas a enfermar. Y de área segura, aunque haya tomado un concha curma. Esa es la fuerza, la fuerza que emana el ser humano. De veras. Miren, ahora que tengo ya el auditorio más que lleno y más, y hablando con la juventud politécnica de nuestro México, les voy a plantear tres problemas que tiene mi México. Y que si no lo sabemos resolver de raíz, así tengamos gobiernos panistas, perredistas, priistas, verdeecoloquistas del trabajo, de convergencia, o aunque venga el doctor Simi, no nos salimos adelante. El mayor problema que tiene nuestro México, jóvenes, es que no somos autosuficientes en nuestros propios alimentos. Somos importadores de gran cantidad de gramos. El que les habla ha sido presidente de la Federación Panamericana de Lechería, y con tristeza les tengo que decir que somos el país que más leche importa en el mundo. Pero también somos un país que vende... A ver si aquí hay agua. Que vende este tipo de agua más caras que la leche. Esto vale más caro que la leche. Al pobre campesino que se tiene que levantar muy temprano a ordenar sus ocho vaquitas y sacar el tambo a pie de carretera, pues ya no le conviene echarle agua a la leche porque le sale más cara el agua. Somos un país que compra las tortillas a ocho, cincuenta, diez pesos, kilo, sin entender que se necesitan de diez a doce mazorcas para hacer un kilo de tortillas. ¿Cuánto le estás pagando al pobre campesino? Le estás pagando una verdadera miseria. Y lo único que estamos haciendo, jóvenes, es obligándolos a que tengan que dejar sus familias, dejar sus comidas, sus tierras, sus fiestas, sus tradiciones e irse a buscar trabajo al otro lado. Yo soy hijo de inmigrantes y sé lo difícil que es llegar a un país extraño, sin dinero, sin idioma, sin amigos y sin relaciones. Y tener tela que partir y trabajar 14, 16 horas diarias, sábados y domingos es de gente valiente. Y gracias a esas remesas que nos mandan a los municipios más pobres de la República Mexicana, tenemos una estabilidad más o menos pasada. Que no llegasen esas remesas, otro gallo nos estaría cantando aquí. Bueno, eso es lo duro, fíjense, pero no el chiste, jóvenes del Politécnico, que quiero que le pongan mucha atención, no crean que es nada más el chiste de tener que traer el grano que nos hace falta. A quien obedece un perrito, al que le da de comer, no al dueño. Yo tengo perros y el que le da de comer es la muchacha de la casa, a quien crees que obedece más, al que le da de comer. Y eso es perder libertad. Libertad hecha en México por muchas vidas, por muchos héroes, y que por estarle pagando nosotros una bicoca al campesinado mexicano, estemos perdiendo esa libertad. Y obedece al que nos fía los granos, eso, que nos ponen barras, que nos dicen que el jitomatito tenía una caquita de mosca y nos regresan toda la producción. Y nos tenemos que aguantar, jóvenes, desgraciadamente, porque no somos autosuficientes en nuestros propios alimentos. Los que han ido a Japón saben lo que cuesta el arroz, lo que cuesta todo. Caricia. Pero miren, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y después de las bombas atómicas, y que el 80% del Japón quedó destruido, hubo un gran político japonés que agarró un arroz, se lo enseñó a su pueblo y dijo, ven ustedes este arroz, siembrenlo, rieguenlo, fertilicenlo y cosechenlo. Y yo, la CONASU por el Japón, te lo voy a comprar al triple de lo que valga en el mundo. Se endeuda del Banco Internacional y les paga a sus campesinos, por su cosecha, un dineral. El campesino que en esos momentos no tenía nada de nada, y al recibir todo ese dinero, inmediatamente empieza a comprar zapatos, pantalones, blusas, mesas, sillas, focos, enchufes, ventiladores, relojes, radios, y empieza la pequeña y mediana industria japonesa a trabajar las 24 horas del día. Y a mayor producción, menor costo. Y a menor costo, exporto. Y al exportar, gano dólares, gano divisas, con las cuales, cuando las cobales pago la deuda externa, y ahora todo mundo le debe a Japón. ¿Qué hacemos nosotros? Les pagamos una miseria al campesinado mexicano, traemos el maíz que nos hace falta, lo hacemos tortillas, lo hacemos chilaquiles, lo hacemos tamalitos de chipiguín, y en 24 horas aquí en el aparato digestivo lo hacemos popó. Y con ese producto nunca vamos a poder pagar la deuda externa. Y la deuda sigue, crece, crece, crece. Eso es lo grave, jóvenes. Que no seamos autosuficientes en nuestros propios alimentos. Segundo problema que tiene mi México. ¿Quién de ustedes quisiera que cuando tuviera un hijo o una hija, ese hijo o esa hija fuera maestro de primaria, que levante la mano? No hay nadie, señor director. ¿Quién va a educar el futuro de esta nación? ¿Quién va a educar a nuestro México? Si los mejores individuos, con los mejores estudios, los mayores conocimientos, nadie quiere que su hijo sea maestro de primaria o secundaria. Y Confucio dijo, la nación o el individuo que no sepa respetar a sus ancestros, a sus padres y a sus maestros, ¿Quién va a educar a tus padres? ¡Gracias!